El bailarín mexicano Isaac Hernández del English National Ballet fue galardonado en la categoría de Logro Excepcional en la Danza en los premios Oliver Awards 2017 celebrados en el Royal Albert Hall de Londres. La compañía de danza dirigida por Tamara Rojo estuvo nominada en dos categorías, Logro Excepcional en la Danza y como Mejor Nueva Producción de Danza. Los Oliver Awards son los premios más representados de Inglaterra que festejan a artistas, actores, actrices, compañías, obras y productores sobresalientes de la temporada, reconociendo sobre todo la calidad artística de las propuestas. Notimex